Bueno, pues vamos a iniciar la semana con la sección de quién es quién en los precios y luego vamos a tener comunicación con la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación, porque es el inicio de clases, el nuevo ciclo escolar y vamos a tener comunicación desde una escuela. También va a estar el jefe de gobierno, porque la escuela está aquí en la Ciudad de México. Y un saludo a todos los papás, mamás y a los niños que van a la escuela, algunos muy contentos y otros no tanto, pero es un día de mucha alegría, de mucha cercanía de padres con madres, con niñas y con niños y desde luego con maestras y maestros. La escuela, que es como el segundo hogar. Vamos a empezar con quién es quién en los precios y luego.